¡Hey! ¡Ahí le va! Y siempre doy gracias a Dios por permitir que yo naciera en el campo Siempre será mi mayor orgullo ser gente humilde y que de nada no la hagamos Y siempre doy gracias a Dios por permitir que yo naciera en el campo Siempre será mi mayor orgullo ser gente humilde y que de nada no la hagamos ¿Qué pensará el señor encopetado? Si fue a la escuela que lastima perdió el tiempo Soy campesino y si sé lo que es la decencia Pa' que lo sepa yo si las tengo en el puesto Soy campesino y si sé lo que es el respeto Pa' que lo sepa yo si las tengo en el puesto Y aunque mi cara está manchada Es por el sol y por el trabajo del día Pero mis manos están bien limpias De vicios raros y de vagabundería Y aunque mi cara está manchada Es por el sol y por el trabajo del día Pero mis manos están bien limpias De vicios raros y de vagabundería ¿Qué pensará el señor encopetado? Se cree de mucho porque es que es de la ciudad Pero es que usted no me la ha montado y hablao Y es que su cara a mí hasta risa me da Pero es que usted no la va a montar diablao Porque su cara a mí hasta risa me da Qué honor tan grande Y ese es mi orgullo El privilegio de haberme criado en el campo No somos blandos ni delicados Hay huesos fuertes porque es que el campo es pa' machos Qué honor tan grande Y ese es mi orgullo El privilegio de haberme criado en el campo No somos blandos ni delicados Hay huesos fuertes porque es que el campo es pa' machos